No crean, eh, lo que vieron recién es artística. Me estaba dando el sobre con los estudios. Juanelo, son los estudios del médico, era el hisopado. Raro que vengan en un sobre, que te los guardes en la parte de adentro del... Sí, pero si te dan el diagnóstico del hisopado, lo querés conservar. ¿No lo abrís ahí en el momento y te fijás? No, mucha gente. Y queda raro, porque el doctor me lo da de una forma media extraña. Por eso parece que estoy recibiendo un sobre con otras cosas. Sí, se está sacado de contexto. Y aparte, a ver, el sobre es conceptual. Ya hasta el túnel es un CBU. Hay una cuestión conceptual, dice, le pasaron el sobre. No se da más. Hay toda la idea que acompaña al sobre. Claro, está bien, conceptualmente es correcto. No, uno recibió un sobre por abajo de la mesa el sobre. No hay sobre, es un CBU, una clave y otra cosa, eh. Pero antes sí, estaba el sobre. Yo me acuerdo, mi viejo, por ejemplo, cobraba, y cuando cobraba le daban el sobre. Era un sobre que tenía el sueldo con la plata adentro. Sobre real. Lo cual era, digamos, Disneylandia para el caco, ¿no? Porque veía gente que salía de una fábrica. Mi viejo laburaba en una fábrica. Es decir, no, era empresario. Y salían todos con un sobre. Y alguno ibas a agarrar. Y alguno ibas a agarrar. Y aparte el sobre era gordito, no porque hubiera mucha guita. Te daban todo billetes bajos. Claro. Entonces vos salías un fajo así, un fajo así, acá, y no había mochila. Era todo carterita. Entonces te asomaba la oreja del sobre, decía, pum, caco, adentro. Pero no, no hay más sobres, eh. Eso era un diagnóstico médico nada más. Y hablando de diagnósticos médicos, mirá que lindo pie, de forma accidental, se me presenta para, en este caso, saludar a nuestro querido amigo y compañero, Pablito Bio, arroba. Pablito Bio, ahí lo pueden encontrar a través de redes sociales. ¿Cómo andás, Pablín? Muy bien, muy bien. Aparte dijiste dos palabras claves para la historia de hoy. Sobre y médico. Y vamos por ese camino, te digo. Sobre y médico. Quizás después se entiende un poquito mejor. Se entiende un poco mejor. Yo no dije sobre quién ibas a hablar en el día de hoy, pero creo que lo di a entender. Y si uno está más o menos acá en esta tierra, tiene arriba de 30, y le decís a alguien, mirá, fue un tipo que hizo un montón, que tuvo un final súper ingrato, súper injusto, y que es uno de esos argentinos reconocidos, me parece, no solamente acá, en el mundo. Si le das a alguien esa adivinanza, con dos o tres elementos, debería llegar a este nombre. Debería llegar, debería llegar porque es como vos decís un poco. Es esa persona que todos conocemos, todos nombramos, que quizás está de nombre en alguna situación que va por la calle, ¿viste? No sé si hay calle, realmente en esa te la debo, pero, no sé, algún edificio, bueno, tiene su fundación, estamos hablando obviamente del doctor Favaloro, pero también es cierto que muchos lo tenemos como el nombre, como el médico, como el mito, como la leyenda, y no andamos tanto en la historia. A mí me pasó, por lo menos personalmente, que recuerdo que era un programa que hacía Mario Pergolini, el gen argentino, o algo por el estilo, que lo conocí en ese momento, era chico, obviamente, no tenía mucho conocimiento de quizás esos mitos o esas leyendas argentinas, esos próceres. Hoy en día podría pasar a ser un prócer. De hecho, quizás me agarró un poco de duda de decir, bueno, en esta columna que tiene como el sentido más de héroes anónimos, che, da para eso, y me puse a pensar, y la verdad que yo no conocía tanto de Favaloro. Yo tampoco, ¿eh? Bueno. La verdad, conozco más que nada la superficie o algún que otro titular sobre su vida, pero no tanto en profundidad. Claro, me pasó un poco eso, y dije, me parece que sí, justamente el lunes sería un aniversario de su cumpleaños, y a fines de julio también se cumple con un aniversario de su muerte, de su suicidio, entonces dije, bueno, quizás mañana 9 de julio, que le damos honor a muchos próceres argentinos, a la independencia, bueno, en este caso este es uno de esos héroes que llegó en un momento difícil, cambió bastantes cosas, y no solo en Argentina, sino a nivel mundial, así que por eso lo trajimos hoy en esta columna. ¿Y por dónde se empieza a repasar la materia Favaloro, supongamos? Y creo que le va a servir mucho a gente que, creo que eso es lo importante de las participaciones que tenemos acá en Charlotown, de compañeros y compañeras. Hay cosas que sabemos por arriba, pero no profundizamos, ¿viste? Nos quedamos con el nombre, a veces por falta de tiempo, falta de inquietud, no importa, porque tenemos una vida todos complicada, y a menos plata más complicada. ¿Pero por dónde se empieza? Se empieza primero porque Favaloro nace en La Plata, en 1923. Para entender un poco por ahí cómo fue todo lo que le fue sucediendo, y quizás esas diferencias que lo marcan y que lo hace la persona que es, es entender un poco de dónde viene siempre. Y Favaloro nace en La Plata, en el 23, de una familia súper trabajadora, su madre modista, su padre carpintero, para esa época obviamente eran oficios que tenían quizás una relevancia muy natural en la gente, en la sociedad, hoy en día por ahí dirías carpintero, pero bueno, él era clase media, pudo estudiar, fue al secundario, estudió en la Universidad Nacional de La Plata, medicina, y fue ahí donde empezó a generar ese vínculo, no solo con la medicina como una carrera, sino también como algo social, como ver lo que él le podía devolver también a lo que él llamaba la comunidad. Por eso es que en tercer año de la facultad, él se mete en el Policlínico de La Plata, empieza a laburar esa residencia que todos los médicos terminan haciendo, y que les da como esa cancha para después salir al hospital y poder atender cualquier paciente en cualquier situación. Y se da el primer hito que a él lo marca mucho, que es en 1950, él tenía casi 25 años, y lo llama un tío de él que vivía en un pueblo que lo aprendí ahora hace poco, que es Jacinto Arauz en La Pampa, un pueblito de muy pocos habitantes. Lo llama y le dice, escúchame René, se murió, en realidad el único médico que tenemos está por morir, está muy enfermo y necesitamos que alguien lo venga a reemplazar porque acá tenemos problemas de desnutrición, madres embarazadas que los partos no los pueden hacer o que hay problemas de eso, entonces necesitamos a alguien que venga a ponerle el pecho. Un tipo joven, era Favaloro en ese momento, casi 25 años, y se dice, bueno, estoy para eso, estoy para devolverle quizás a la comunidad todo lo que me dio a mí en el aprendizaje. Entonces llega Jacinto Arauz y se encuentra con un pueblo, realmente, un pueblo muy rural, de campo, que tenía una especie de salita muy chiquita donde se atendían todos. En los 50, ¿no? En los 50, exactamente. Había desnutrición, había muchas muertes de niños, y él se pone en el pecho durante 12 años, todo lo que era la salita chiquita del hospital, que después encima termina creando como una sala mucho más grande donde empiezan a hacer muchos otros tratamientos, le dan mucha bola a todo lo que es la parte de las madres y los niños, entonces lo que se le consideró mucho, es más, en un momento llama a su hermano y los dos se ponen a atender, estuvo 12 años ahí, por ende es un montón de, que se le consideró mucho más grande. Gracias. En el momento en que eran lugares de investigación, tenía mucha tecnología, mucho desarrollo entonces le permitía a él por ahí en el tiempo que no estaba teniendo pacientes porque estaba todo el tiempo teniendo pacientes y ayudando poder investigar y desarrollar otra rama de lo que era la medicina que era bueno, esta etapa más de investigación y por ahí más moderna tecnología que era para las enfermedades coronarias ahí es donde se da obviamente el granito de él en el 67, 5 años después de que llegó al Cleveland Clinic sin dinero y sin saber que hace inglés, el tipo crea una de las tecnologías y una de las grandes apariciones a nivel de la salud que cambió y revolucionó todo el mundo que es el bypass el bypass coronario que por ahí para el que no sabe en mi caso, mi viejo tiene 3 bypass, estuvo operado de eso y por ahí en ese momento creo que era fines del 90 casi principios del 2000, Favaloro al principio estaba vivo en esa época, bueno entendí la gravedad que tenía y quizás la importancia de esta nueva forma de tratar enfermedades coronarias que lo que hacen es cuando se te obstruye alguna arteria o vena del corazón lo que pretenden hacer es sacar o partes de alguna vena que tengas en el brazo, obviamente sana o de la pierna y generan como un puentecito como para que en vez de que se atasque todo en la posición que tenés, fluya por otro lado la verdad que lo decimos así parece una boludez, algo súper simple obviamente no, obviamente fue una revolución, cambió para siempre la medicina, salva vidas todos los años dicen que hay aproximadamente un millón de estas operaciones por año por ende un millón de vidas salvadas con un invento de un argentino me parece que es súper para destacar lo que termina sucediendo él estuvo creo que hasta el 71 casi 10-12 años también de nuevo parece que sus lapsos eran así 10-12 años en la Cleveland Clinic en Estados Unidos y en un momento dice creo que acá también hice todo lo que tenía que hacer dejé obviamente uno de los legados más importantes de la medicina pero también había creado su grupo de laburo, de investigación y sus propios médicos que atendían a un montón de pacientes y decía bueno tengo que volver a la Argentina época de dictadura militar no era ninguna otra cosa tengo que volver a la Argentina porque quiero devolver todo esto vuelvo a la Argentina no para vanagloriarme ni para hacerme millonario es más una de las grandes diferencias que tiene Favaloro con otros investigadores quizás es que no patentó su idea la dejó para que todos la usemos y para que sea obviamente de la sociedad de la humanidad y bueno cuando vuelvo a Argentina un poco lo que él plantea es quiero llevar esa misma experiencia que tuve en Estados Unidos en el Cleveland Clinic a Argentina quiero generar experiencia que insisto no es que le mejoraba cierto comportamiento a un paciente le salvaba la vida le salvaba la vida absolutamente y aclaremos eso le salvaba la vida salvaba la vida y además como lo que él decía era esa devolución un poco a la comunidad entonces ese invento que él tuvo que salvaba vidas fue lo que él creía bueno como todo médico que entendemos que obviamente lo hace por amor al arte un poquito porque cobran sueldos muy bajos todo bueno no importa vuelve a la Argentina Favaloro en el 71 y para el 75 ya logra juntar los fondos recobrar los fondos necesarios para hacer su fundación la fundación Favaloro que no era solamente una fundación de bueno la persona que no puede acceder a cierto grado de medicina se lo damos sino que era una fundación que se investigaba se estudiaba ahí vemos fotos también él trabajó mucho en el sanatorio Güemes entonces era un médico reconocido ya en Argentina de una forma muy grande cuando él volvió volvió como un héroe volvió todo el mundo lo esperaba obviamente los presidentes de ese momento lo estaban esperando con creces con aplausos le hicieron parte de su gran séquito de figuras nobles o notables que había en ese momento bueno Favaloro que de hecho es una de sus grandes críticas que se le hace socialmente por ahí por desconocimiento ahora vamos a entrar un poco en esa etapa pero por desconocimiento se critica mucho eso bueno él logra venir a Argentina logra venir en un momento duro logra generar su fundación y a partir de ahí empieza quizás la etapa de más renombre a nivel en argentino de más reconocimiento porque la fundación bueno hasta el día de hoy se extiende obviamente pero también la de mayores trabas y mayores problemas en su vida porque mantener una fundación no es para nada fácil y coincide Pablo ese trabajo que empieza a hacer acá justamente con el inicio de la última dictadura exactamente Videla de hecho lo tuvo como como una figura que él necesitaba mostrar que estaba de su lado entonces lo llevó en muchos viajes y Favaloro estaba presente en esos viajes hay imágenes de archivos donde se lo puede ver prefiero ir a traerlas pero porque no me no me parecía que era correcto por esto mismo que digo el sentido de Favaloro o esta etapa oscura como se la llama un poco de Favaloro tenía su razón de ser ninguna fundación obviamente podemos criticar y está claro que cada uno puede tener su opinión pero él lo que planteaba es ninguna fundación puede sobrevivir si no hay un apoyo político empresarial y esto que vos decías de los famosos sobres que es lo que lo termina llevando después vamos a ver un poco a su final era lo que él no quería llegar a hacer porque si él no terminaba estando del lado de estos políticos de turno que tocaban y se sacaba la foto de hecho viajó a Malvinas cuando Videla anuncia al gobernador de Malvinas bueno estaba Favaloro ahí como una de las figuras notables también viajó al canal de Bigel cuando estaba ese asunto medio conflicto conflicto con Chile viajó a todos esos lados y estuvo al lado pero porque él decía no había opción si yo no estaba la fundación se cerraba no teníamos más apoyo no solo el gobierno sino los empresarios que también estaban medio de turno metidos en todo esto entonces su postura fue bueno por el bien de la comunidad yo no voy a tomar ningún partido de hecho él se consideró fuera de los partidos políticos y religiosos podemos pensarlo o no pero él por lo menos era su forma de decirlo y bueno generó esta especie de etapa medio oscura lo que pasa después es que cuando la dictadura la dictadura termina a él se lo hace parte de la comisión de la CONADEP y él termina renunciando en su renuncia es lo que plantea y creo que ahí se ve un poco esta diferencia de cómo pensaba cómo pensaba un tipo que realmente creo yo por lo menos por la investigación y por leer un poco de él que no tenía como esa bandera política que podemos darle a muchas otras figuras porque él lo que dijo es yo estoy de acuerdo con todo lo que está haciendo y soy parte de hecho fue uno de los miembros fundadores pero lo que él planteaba es que no se estaba juzgando tampoco la triple A y él quería que la CONADEP también juzgue toda esa etapa bueno nada cuestiones también políticas si entendemos pero se lo juzgó muy duro en esa etapa que se lo considera oscura por estas diferentes opciones o decisiones que tomó de estar en la foto de renunciar a la CONADEP bueno ahí de nuevo es una libertad de que cada uno pueda opinar o no de lo que cree pero bueno en todo ese lapso de tiempo que estuvo en la Argentina y que le dedicó su vida y estuvo ahí la verdad que el tipo iba todos los días a trabajar a su fundación seguía teniendo pacientes de hecho se lo criticaba porque se le decía que él no atendía pacientes él seguía teniendo pacientes obviamente una figura como Favaloro no iba a estar todos los días con el paciente en el día a día pero eso eso es lógico eso creo que sucede en cualquier empresa o cualquier hasta pyme familiar que de repente crece un poquito más y vos no podés estar todo el día con el proveedor y te hacen cosas más macro exactamente y la verdad que él intentó ayudar en todo eso tenía una frase que ahora me acordé que la había traído para ponerla a veces me envalentono hablando y la pierdo pero le voy a pedir a Lucy la pone porque está buena sobre todo para estas épocas es una frase que le dedica él a los jóvenes a la juventud del momento sí claro no se consigue nada sin esfuerzo en esta era en que el facilismo digamos invade muchas áreas que los jóvenes aprendan que no se llega a nada sin esfuerzo no existen los genios sí habrá alguno que tiene un poquito más de neuronas que el otro pero si no pone trabajo esfuerzo dedicación sacrificio no llega a ningún lado así que ese sería digamos el primer tema el segundo es que uno se debe a la comunidad estamos hablando de un tipo que obviamente desde que empezó a estudiar hasta el día que murió no paró ni un segundo entonces un poco lo que él plantea es eso digamos hay que tener esfuerzo no importa quién es más inteligente acá ni esa supuesta intención de que hay más oportunidades o lo que sea no bueno hay que ponerle esfuerzo estoy bastante de acuerdo en su planteo obviamente entendemos también las realidades de otros de otros momentos y también habla de eso de la comunidad de volverle a la comunidad él pensaba eso realmente por eso podría haberse hecho millonario y quedarse en Estados Unidos su mansión en California o donde sea y vino acá a crear su fundación para dejar un legado no es que lo hizo así porque sí y lo que él decía también es que la medicina no deberían estar solo para un grupo privilegiado tiene que estar para todos sino no tiene razón de ser la medicina si es solamente para pocas personas por eso también esta idea de la fundación no tiene razón de ser no tiene razón de que los médicos estudien no tiene razón de que estemos tratando diferentes patologías bueno en los 90 con su fundación y con todo esto que él está desarrollando se empieza a endeudar de forma impresionante no había forma de pagarle a los empleados le estaban lo estaban corriendo le estaban pidiendo bueno en los 90 obviamente entendemos el final de los 90 que era una época bastante llegada a la crisis y la fundación lo estaba sintiendo ya estaba de la ruga en el momento que él empieza a levantar un poco la voz y la mano más que la voz diciendo muchachos necesito ayuda no tengo dinero estoy endeudado hasta el tope ¿y por qué se endeuda Pablo? él se endeuda porque estaba su fundación particularmente una fundación enorme que trataba un montón de cuestiones tecnológicas de vanguardia tenía obviamente no es que necesitaba cobrarle a la gente pero obviamente tenía empleados tenía médicos tenía gente que investigaba tenía una ya para ese entonces creo que ya estaba la universidad entonces también tenía un montón de docentes que enseñaban no era simplemente mantener una estructura de hospital público sino que era mucho más y además no era público entonces el estado podía ayudar o no pero no lo estaba ayudando su queja o su mano que levanta por eso también decía como se lo ven las fotos quizás con Videla y se lo puede criticar pero como otros por ahí presidentes ni siquiera lo recibían ni lo ponían al lado y tampoco le dan una mano entonces había como esa quizás dicotomía en lo que él planteaba pero tenía una razón de ser su planteo bueno este endeudamiento absoluto es lo que lo lleva el 29 de julio del 2000 a pegarse un tiro en el corazón vaya mensaje el tipo que creo quizás una de las de los grandes avances para salvar vidas por problemas del corazón se termina pegando un tiro diciendo eso le mando una carta al presidente de la Rúa diciéndole estoy endeudado hasta acá no quiero ser de esas personas no quiero corromper mi alma corromper mi mi ideología yo no quiero que me den un soborno como decíamos lo del sobre él se queja mucho de eso él decía que no solo en la medicina pero bueno en toda la sociedad hay mucha corrupción él decía yo no quiero caer en eso tenía unas deudas muy grandes con el PAMI bueno no quiero caer en eso no quiero caer que por un soborno o lo hacemos por atrás y de repente todo ese mundo que yo estaba debiendo se soluciona no quiero una ayuda real quiero que realmente vengan a darme una mano lo quería por derecha lo quería por derecha y por eso es que también él laburando porque ese día fue a laburar y él seguía yendo a laburar un tipo ya bastante grande como para pensar en eso dijo bueno hasta acá llegué pero si yo no dejo este mensaje la gente no va a entender que no era una cuestión de bueno pará Favaloro se queja de todo Favaloro se fue de viaje a las Bahamas y debe plata y nos lo tira a nosotros no 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 había crisis por supuesto era un país que estaba en plena en plena crisis y endeudamiento también internacional pero era una fundación que lo necesitaba y un tipo que dejó todo por el país por ende quizás esa parte de no darle a él lo que él pedía y no darle una ayuda a una mano a una persona que dio tanto fue lo que más le dolió él no esperaba quizás que le digan de un día para otro esto se solucionó él quería que lo escuchen básicamente ¿qué parábola de lo que puede ser el ser argentino de hacer este laburo irse a la pampa viajar a Estados Unidos especializarse investigar darle al mundo una de las invenciones médicas más importantes de toda la historia de salvar miles de vidas volver acá amar su profesión porque es lo que hacía tratar de bueno si podía recibir a gente que no tenía un mango tratar de hacerlo y salvarle la vida no es que era un traumatólogo y no tener una luz al final digo para decir es casi una especie de fin romántico triste ¿no? disparó en el corazón puntualmente es poético pero de no tener una solución y una salida digo uno de los cerebros médicos más importantes del mundo no y un poco eso es lo que él decía o sea lo que me mató es la sociedad corrupta en su carta en su carta final que recomiendo que la lean que es un poco larga pero dice justamente eso y cuenta esa historia dice a mí me mató la corrupción o sea en una sociedad corrupta ya no puedo ir ya no puedo hacer más nada porque hice todo lo que podía hacer y sin embargo no recibo nada que no es para mí de nuevo yo insisto con esto porque a mí me parece que el mensaje que él deja es fuerte por eso porque no era un tipo que por sus éxitos después los disfrutó en vida como un millonario él decía que todos los días le llegaba por ejemplo una carta nueva de una condecoración de algún país extraño o cualquier país sea o cualquier pueblo del mundo por haber salvado vidas como decíamos más de un millón de personas se salvan gracias a su invento por año y él recibía eso y decía bueno también yo recibo cartas pero no necesito una carta necesito que lo que está pasando lo que estoy haciendo que es intentar de cambiar un poco el mundo me den una mano con eso y la verdad que con una carta con un diploma con una postulación al Nobel o lo que sea no se soluciona este problema bueno él lo deja claro en su carta deja claro que su problema tenía que ver con un problema de corrupción total en la sociedad por eso plantea eso y por eso esta forma poética de suicidio con un disparo en el corazón también entendiendo lo que después iba a marcar de hecho me puse a mirar un poco los medios de ese momento y por eso también cuando arrancábamos decía todos sabemos quién es Favaloro lo conocemos un poquito habíamos escuchado quizás hay mucho más para profundizar para el que quiere pero en ese momento ni siquiera se lo tomó como el prócer que por ahí se podría haber tomado como el mito quizás que es por eso cuando te contaba que cuando yo por primera vez escuché Favaloro que fue en el programa de ese de Mario el gen argentino yo tampoco tenía ni idea de hecho cuando escuché esa parte del lado más oscuro de Favaloro era un pendejo más adolescente que creía bueno en la rebeldía absoluta y dije este es un boludo que se fue con la dictadura y bla 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 después entendiendo un poco más el sentido y escuchando lo que él decía y entendiendo también su mensaje y era eso digamos no voy a corromperme pero necesito que esto funcione y la forma de funcionar quizás estando al lado en la foto pero no participando de eso y después también ayudando de la otra forma como decimos fue parte de la comisión que fundó el CONADEP después se fue pero digo estuvo presente ahí qué loco que no haya tenido alternativa ¿no? porque supongo que de haber estado hasta las pelotas digo sobre el final haber bancado todo lo que pudo bancar y qué es lo que uno le pide o le requiere a un médico la mirada social digo el costado más humano porque el tipo se endeudó por salvar vidas digo por ayudar gente por armar esa fundación para darle una esperanza a alguien y entenderse hasta acá y que el estado siendo vos y una celebridad que se pone guita en otros lugares que te reciban mandatarios de otros países que te envíen cartas de todo el mundo que supongo la comunidad también entre científica y de la medicina lo debe haber tratado digo como un par a un nivel de prestigio internacional y que no te tiren un centro acá absoluto hasta un asteroide pusieron con su nombre imaginate a ese punto digamos o sea cosas que están por fuera de nuestro universo bueno hay cosas con su nombre obviamente del nombre que logró él en la medicina y en el mundo y los cambios que hizo y las vías que ayudó y sin embargo de nuevo volvemos a esto a mí me parece impresionante decirlo y obvio que suena poético quizás el disparo en el corazón pero es tremendo que un tipo se tenga que suicidar de esa forma solo para marcar un punto y para decir che loco hay una corrupción absoluta obviamente después un año después cae Argentina de una forma tremenda y parte de eso es lo que él estaba denunciando también es ese mensaje si hubiésemos escuchado un poco antes bueno hay cosas que hubiesen cambiado Poblito la verdad súper interesante porque era alguien que yo tenía muy por arriba todo el mundo tiene contrastes digo todo el mundo tiene grises pero se entiende también a veces cierta circunstancia cuando a veces no tenés alternativa cuando querés un bien común más grande y a veces bueno quedás o apareces en la foto él hubiera atravesado sí o sí el gobierno militar viniendo acá digo no le quedaba otra alternativa época obviamente y de nuevo viviendo mucho tiempo en Estados Unidos casi 15 años entonces obviamente cuando llegó acá y no con las comunicaciones que tenemos hoy en día quizás una carta o un llamado telefónico así medio raro pero digamos no es que llegó conociendo todo lo que estaba pasando o tenía información extra llegó y dijo le voy a poner el pecho a la situación quiso poner todo esto que decíamos la fundación y bueno le tocó una etapa que hoy en día es oscura y que vamos a criticar un montón de cosas pero bueno eso quedará para historia quizás Pablito gracias como siempre te debo una recomendación esta vez pero no pero está bien qué sé yo me parece que se le debe ¿no? tal vez algún trabajo bueno eso sí lo puedo decir ahí en el canal encuentro hay un documental que el que quiera lo puede ver que por ahí cuenta su historia no lo traje no había ni trailer para traerlo imagínate era un documental muy independiente calculo que en unos años habrá más documentales alguna por ahí ficción vaya uno a saber gracias Pablito un placer arroba Pablito vídeo con nosotros hoy hablando de uno de esos argentinos notables que se fue de una manera lamentablemente muy argentina llamado René Favaloro